Muchas gracias Dr. Delgado, a continuación continuamos con la charla del Dr. Fuentes. Últimos avances en patología de estómago. Bueno, nuevamente buenos días. La idea es que vamos a hacer una actualización en algunos artículos de interés en patología gastrointestinal, en particularmente del estómago. Escogí tres temas principalmente, las lesiones precursoras de cáncer gástrico, los tumores neuroendocrinos y la dispepsia. Bueno, inicialmente hablando de cáncer gástrico, sabemos que la incidencia anual del cáncer gástrico va aumentando. En Estados Unidos se reconocen aproximadamente 26 mil casos nuevos anuales y en Colombia no estamos muy atrás. Realmente encontramos cerca de 7 mil 500 casos nuevos cada año. La supervivencia global del cáncer gástrico aproximada a cinco años es de un 33%, pero es muy importante aclarar que nosotros vamos a hacer algo fundamental cuando diagnosticamos a estos pacientes. Cuando encontramos lesiones tempranas o tumores localmente localizados, esta supervivencia puede llegar hasta un 70%, mientras que cuando encontramos enfermedad metastásica, la sobreviedad global de estos pacientes no supera un 6%. Entonces, ¿qué es importante? Identificar lesiones precursoras, lo cual no es tan fácil en la mayoría de nuestro medio, no es fácil identificar estas lesiones con luz blanca, no es tan fácil caracterizarlas. Entonces, varios grupos han tratado de proponer ciertos protocolos de mapeo gástrico con el fin de encontrar estas lesiones. Aquí les pregunto, ¿cuando realizan una endoscopia digestiva superior, tienen algún protocolo, siguen algún protocolo para toma de biopsias? ¿Realizan biopsias diferentes teniendo en cuenta la indicación del procedimiento del paciente? ¿O simplemente realizan biopsias al azar? Esta publicación del 2024 quiere evaluar la asociación entre los diferentes protocolos de toma de biopsias y la identificación de lesiones precursoras de cáncer gástrico. Es un estudio retrospectivo de casos y controles, 15 centros con endoscopias realizadas entre el 2010 y el 2021. ¿Qué tenemos como protocolos o qué protocolos tuvieron en cuenta para la toma de biopsias? Biopsias realizadas al azar, en el cual el gastroenterólogo no reportaba en dónde tomaba la muestra. Se descartaron siempre lesiones del esófago y lesiones subcardiales. El segundo protocolo era la biopsia específica, donde el gastroenterólogo indicaba en dónde realizaba la toma de la biopsia. El tercer protocolo era el protocolo europeo, donde realizaban dos tomas de biopsia a nivel del cuerpo gástrico y dos biopsias a nivel del antro. Y por último, el protocolo que la mayoría conocemos, que es el protocolo de Sidney, donde realizamos biopsias a nivel del cuerpo gástrico sobre la curvatura mayor y menor en la incisura y en el antro. Y para caracterizar lesiones precursoras tuvieron en cuenta la presencia de metaplasia intestinal y la presencia de displasia. Fueron un total de 37.000 muestras en los pacientes con metaplasia y 794 muestras en pacientes con displasia. Dentro de los primeros hallazgos que encontramos, que dependiendo del número de muestras que tomemos en los pacientes, pues vamos a encontrar más lesiones precursoras, tanto en metaplasia como en displasia. A medida que tomábamos más frascos, pues encontrábamos más de estas lesiones. Esta imagen básicamente es para caracterizar lo que encontraron durante los últimos 10 años. A medida que vamos avanzando, nos vamos identificando más con la toma de biopsias de acuerdo a los protocolos, tanto el protocolo europeo como el protocolo de Sidney. Creo que cada vez realizamos menos biopsias al azar y mucho menos sin reportar en qué sitio del estómago tomamos la biopsia. Como resultados encontramos que en cuanto a metaplasia, hay una mayor proporción de casos cuando realizamos biopsias de acuerdo al protocolo, ya sea europeo o al protocolo de Sidney. Y específicamente para displasia, encontramos mayor cantidad de casos cuando realizamos protocolos de Sidney. Teniendo en cuenta que pues la mayoría de las lesiones precursoras lo vamos a encontrar a nivel de la incisura, como nos lo contó el doctor Otero previamente. Para concluir este artículo, entonces es importante realizar protocolos de toma de muestras, tanto ya sea el europeo o el protocolo de Sidney, para tratar lesiones tempranas en cáncer gástrico. Y para llevar, es importante que estandaricemos el muestreo de nuestros pacientes, principalmente en pacientes con factores de riesgo para cáncer gástrico. De acuerdo a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, recordemos que debemos realizar seguimiento en pacientes con atrofia o metaplasia extensa cada 3 años, o en displasia de bajo grado, realizar un seguimiento anual. Otro tema que me parece importante es los tumores neuroendocrinos gástricos. Creo que cada vez los vemos con mayor frecuencia y muchas veces no tenemos tan claro qué hacer con este tipo de lesiones. Son tumores originados en las células enterocromafines, que se ubican a nivel de las glándulas oxínticas. Son más o menos el 15% de los tumores neuroendocrinos gastroenteropancréáticos, y la supervivencia global a 5 años es más o menos de un 80%. Pero ¿de qué va a depender esto? ¿De qué tipo de tumor neuroendocrino gástrico enfrentemos? Ya lo vamos a ver más adelante. La mayoría son hallazgos incidentales en endoscopias, ya sea por dispepsia o tamizaje, y algún porcentaje menor de pacientes pues va a tener sintomatología. Después del 2019, la Organización Mundial de la Salud realiza una nueva clasificación de tumores neuroendocrinos gástricos, en donde vamos a tener básicamente en cuenta el grado de diferenciación del tumor, el KI-67 y el índice mitótico. ¿Qué quiero que se digan? Entonces vamos a hablar primero de los tumores neuroendocrinos tipo 1. ¿Qué características tenemos de estos tumores? Son lesiones múltiples, que normalmente están ubicadas en el fondo y en el cuerpo gástrico. La mayoría no superan tumores mayores de un centímetro y en los hallazgos histológicos vamos a encontrar que van a estar asociados a atrofia. El diagnóstico lo hacemos mediante la toma de biopsia o la resección de la lesión. Tenemos que tener en cuenta la gastrina sérica y es importante que cuando tomemos los valores de gastrina suspendamos el IVP en estos pacientes, por lo menos durante una semana. Cuando el paciente tiene uso crónico de IVP, pues esta gastrina la podemos encontrar elevada. En cuanto a la ecuendoscopia, consideramos que la podemos utilizar en lesiones mayores de un centímetro para evaluar la profundidad de la lesión y el compromiso ganglional. El tratamiento en este tipo de lesiones cuando no superan un centímetro normalmente es la observación. Sin embargo, hay estudios en los cuales plantean que aproximadamente el 40% de los pacientes que son llevados a observación durante el seguimiento van a cumplir criterios de resección, por lo cual están planteando actualmente la resección de lesiones menores de un centímetro y así evitar el seguimiento en estos pacientes. Cuando son lesiones múltiples, les debes resecar la lesión prominente y en cuanto a las técnicas que tenemos, pues podemos realizar mucosectomía, disección endoscópica, submucosa o resección con banda. Como es una entidad benigna, la cirugía realmente no está indicada en estos pacientes y es muy selectiva. Entonces, cuando hay lesiones mayores de dos centímetros que comprometen la cerosa, cuando hay compromiso ganglionar o tenemos recurrencia después de una resección endoscópica. En cuanto a los tumores neuroendocrinos de tipo 2, siempre van a estar asociados a un gastrinoma o a una neoplasia productora de gastrina a nivel ectópica. Los síntomas van a estar relacionados al solid-ellison en relación al aumento en la producción de ácido gástrico y un porcentaje menor de pacientes van a tener una neoplasia endocrina múltiple. El diagnóstico nuevamente es con la biopsia en lesiones pequeñas o resección completa de la lesión. Aquí debemos tener en cuenta los valores de gastrina sérica, que normalmente van a estar mayores a mil, y la presencia elevada de una cromogarinada. Aquí qué vamos a hacer. Estos pacientes sí tienen indicación de realizar estudios de imagen de extensión, resonancia magnética, tomografía, con el fin de buscar el gastrinoma primario, que va a ser el objetivo de nuestro tratamiento. El PET con galio lo dejamos solo para pacientes que pueden necesitar terapia sistémica, con el fin de identificar lesiones con receptores positivos para análogos de la somatostatía. Como les decía, el tratamiento básicamente es la resección del gastrinoma primario. Al resecar esta lesión, vamos a dejar de producir gastrina, y la mayoría de los tumores neuroendocrinos tipo 2 van a revertir. El uso de BP nos va a ayudar en pacientes básicamente para controlar la sintomatología, y cuando tenemos pacientes con neoplasia endocrina múltiple, la indicación es resecar las lesiones mayores de 2 centímetros. El seguimiento de estos pacientes se realizará aproximadamente durante 10 años. Y por último, el tumor neuroendocrino tipo 3 es el de peor pronóstico, mayor tasa de malignidad y de hacer metástasis. La mayoría son lesiones únicas, a diferencia de los tumores neuroendocrinos tipo 1 y tipo 2, mayores de 2 centímetros, con una sobrevida que no supera el 50% a 5 años. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hacemos diagnóstico de estos pacientes, la mitad de ellos ya van a tener enfermedad metastásica. El diagnóstico se realiza mediante la toma de biopsia, y es importante en estos pacientes realizar estudios de extensión de imagen para identificar compromiso metastásico. El tratamiento lo dejamos en pacientes sin enfermedad metastásica, básicamente con gastrectomía y linfadenectomía, y para lesiones menores de 2 centímetros se plantea la resección en cuña. Actualmente hay estudios que proponen la resección endoscópica en lesiones menores de 1 centímetro, han tenido un buen seguimiento, no ha habido progresión y no ha habido enfermedad metastásica. Entonces es importante adaptar la estrategia del tratamiento al tipo de tumor neuroendocrino al que nos enfrentemos, y saber que actualmente tenemos nuevas estrategias terapéuticas para tratar estas lesiones y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por último quería hablarles un poco de dispepsia. Tradicionalmente creo que es la consulta más frecuente que tenemos la mayoría, y lo relacionamos a todos los síntomas gastrointestinales o digestivos del tracto digestivo superior. Actualmente tratamos de diagnosticar a estos pacientes de acuerdo a los criterios de ROMA 4, pero realmente como que no es tan fácil, no siempre los podemos encasillar en esto. Encontramos plenitud posprandial, saciedad precoz, pirosis y epigastralgia, y muchas veces no los podemos diferenciar de los pacientes con síntomas de reflujo gastroesofágico, como así es y regurgitación. Actualmente la prevalencia de la dispepsia es de aproximadamente un 20%. La mayoría de estos pacientes van a entrar en el grupo de dispepsia funcional, donde no encontramos una causa orgánica. Vamos a encontrar distrés posprandial, síndrome de dolor epigástrico, pero muchas veces llevamos estudios endoscópicos a estos pacientes porque el paciente realmente tiene afectada su calidad de vida o tiene miedo de que tenga una lesión neoplásica subyacente. En esta publicación del año pasado, es un meta-análisis, tratan de evaluar cuáles son los hallazgos endoscópicos significativos en pacientes con indicación de endoscopia por dispepsia. Entonces, ¿qué encontramos? Primero, ¿cuáles eran los hallazgos endoscópicos significativos? La presencia de esofagitis, la presencia de esófago de Barrett, la úlcera péptica o las lesiones neoplásicas. La mayoría de los pacientes o el hallazgo más prevalente fue la presencia de esofagitis erosiva. De aquí la importancia de diferenciar los pacientes con dispepsia con los pacientes de refluo gastroesofágico porque vean que el hallazgo realmente no es frecuente. Y la prevalencia de las lesiones neoplásicas es mínima. Realmente no se encontraron lesiones neoplásicas en estos pacientes. La mayoría de los pacientes tienen una dispepsia funcional y no vamos a tener un hallazgo significativo en la endoscopia. Cuando comparamos pacientes con dispepsia y sin dispepsia, el hallazgo más frecuente es la úlcera péptica asociada a la presencia de una úlcera adenal. ¿Qué tenemos? Aproximadamente el 90% de las endoscopias que realizamos en pacientes con dispepsia son completamente normales. En Colombia debemos realizar endoscopia en pacientes con dispepsia mayores de 35 años o con signos de alarma. Recordemos, si estos pacientes no responden al tratamiento con IBP, pues también tenían indicación de realizar endoscopia digestiva. ¿A qué va esto? Y aquí me gustaría hacer una reflexión. Ustedes se han puesto a pensar qué tanto estamos contaminando nosotros y qué estamos dejando al medio ambiente en nuestra práctica clínica diaria. En este informe del 2020, consideran que si el sector salud fuera un país, sería el quinto país que más contamina en el mundo y mayor huella de carbono deja. A qué hacen referencia con la huella de carbono es el conjunto total de gases de efecto invernadero que realiza cualquier actividad. Nosotros, como industria, somos el segundo sector que más gases de efecto invernadero produce por debajo de las generadoras de electricidad y combustión. En esta publicación de este año, realizada en Italia, quieren evaluar cuál es el costo de las endoscopias sin una indicación clara o sin indicación efectiva. Es importante tener en cuenta que debemos construir un sistema sanitario que debe ser amigable con el medio ambiente sin dejar la atención segura y eficiente de nuestros pacientes. Cuando hacemos una endoscopia, todo contamina. El reprocesamiento del equipo, la energía que utilizamos donde conectamos la torre de endoscopia, los elementos de protección personal, el acceso vascular del paciente, los accesorios y pinzas de un solo uso, la iluminación de la sala, el aire acondicionado de la sala, el computador que usamos para realizar el informe, las fotografías y los informes cuando los imprimimos. Todo esto va a contaminar. Y específicamente hablando de endoscopia digestiva superior, la huella de carbón es de aproximadamente un 5.43 kilogramos de CO2. ¿A qué equivale esto? A la cantidad de gasolina que gasta un carro en un kilómetro, ¿cierto? O en un recorrido aproximado de 60 kilómetros, perdón. La cantidad de gases y de contaminación que genera un vehículo cuando consume un galón de gasolina. Al hacer esto en Italia a gran proporción, encontraron que ellos realizaron durante el periodo del seguimiento del estudio 1.457.000 endoscopias, de las cuales aproximadamente el 30% no tenían indicación. ¿Qué tanto contaminó esto? Aproximadamente 731.000 litros de gasolina. Y para poder reponer esta huella de carbón y de contaminación que nos dejaban estos estudios sin indicación, necesitábamos sembrar 822 canchas de fútbol con bosque nativo o sembrar aproximadamente 28.000 árboles y que funcionaran durante 10 años para poder consumir toda esa cantidad de gases y contaminación que producía una endoscopia sin indicación. ¿Cómo podemos ayudar? Claro, podemos ayudar. El gobierno puede determinar el uso de energías verdes o amigables con el medio ambiente, cada vez disminuir el consumo de combustibles fósiles. Entonces, es importante que la industria especifique cuál es la huella de carbono de cada uno de sus productos. Una de las limitaciones de este estudio era ese. No sabíamos qué tanto contaminaba producir una pinza de biopsia o un equipo de endoscopia o incluso equipos de endoscopia de único uso, como los endoscopios que estamos planteando actualmente. ¿Nosotros cómo podemos ayudar? Disminuyendo la tasa de intervenciones sin indicación o las necesidades de estudios de extensión en pacientes o etiologías que consideramos que pueden ser benignas. filtrar el acceso a la endoscopia, digitalizar las historias clínicas para disminuir la impresión de informes y también limitar un poco la necesidad o la realización de biopsias de estudios de histopatología en pacientes que no tienen indicación adecuada. Muchas gracias. 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 Gracias.